El objetivo de mi presentación es intentar ubicar donde se ubica la directiva RP, anteriormente la directiva UP, que seguramente muchos de ustedes conocen perfectamente, pero ver cuál es la relación que tiene esta directiva con todo lo que es la línea de adaptación que desde la Comisión Europea se está desarrollando en materia de ecodiseño y en el fondo de mejor ambiental vinculada al producto. El punto de partida, en ambos los dos casos venía de los estudios que había desarrollado la Comisión Europea en relación a cuáles eran el conjunto de los impactos medioambientales que sufrió Europa y la reflexión que llevó a la Comisión allá por el año 1999 a crear aquello que se llamó política integrada de producto, estaba enfocado en que, si bien era cierto que el comportamiento ambiental de los diferentes sectores de actividad económica estaba controlado, principalmente los impactos ambientales asociados al sector de la industria, donde más, por así decirlo, donde más desbocados estaban estos impactos ambientales estaban relacionados directamente con el consumo. Eso llevó a que por tanto había que dar un giro, no solamente se trataba de seguir aplicando criterios sobre cómo se hacían las cosas, sino criterios ambientales sobre lo que se hacía, en concreto sobre los propios productos industriales. El objetivo fundamental de la directiva RP es un objetivo de reducción de impactos ambientales, mejorar el comportamiento medioambiental de los productos que se comercializan y se utilizan en Europa. Para ello es importante que, luego mi compañera Gorani va a rentrar un poco más en detalle, es una directiva marco y lo que establece son requisitos mínimos exigibles por categoría de producto, es decir, es el segundo elemento característico, es decir, se establecen requisitos en cada una de las categorías de producto que están cubiertas o van a estar cubiertas en función del calendario de aplicación que tiene la directiva. Y se tiene en cuenta como tercer elemento fundamental el concepto de ciclo de vida. A la hora de analizar cuáles son los principales aspectos ambientales de un producto, no se habla únicamente de lo que ocurre en las instalaciones o lo que ocurre hasta que ese producto está puesto en el mercado, sino que se considera todo el ciclo de vida, incorporando por tanto la fase de uso-utilización y la fase de fin de vida. Metodológicamente se utilizarán metodologías de análisis de ciclo de vida, nos permitirá saber dónde están los principales aspectos ambientales y en base a dónde están establecer requisitos mínimos de diseño obligatorios para todos los productos. Como comentaba Ander, la directiva ERP es una pieza más dentro de la política europea en relación al comportamiento medioambiental de productos. Ya he mencionado, esto empezó con una cosa que se llamaba la política integrada de producto allá en el año 1999 y desde el año 2005-2006 se está dentro del ámbito de adaptación de lo que se llama políticas de producción y consumo sostenible. Simplemente es importante señalar que esto de la producción y el consumo, porque a la hora de establecer requisitos sobre producto hay un elemento adicional al puramente comportamiento legislativo y es la posibilidad que te ofrece jugar con instrumentos de mercado. Es decir, jugar con instrumentos en los cuales el propio mercado puede reconocer aquellos productos que sean medioambientalmente mejor que otros, siempre y cuando cumplan todos un mínimo legislativo obligatorio. Por tanto, no solamente se habla de instrumentos legales, en la directiva ERP es un instrumento legal que establece los requisitos mínimos, sino también se habla dentro de este marco de la política de producción y consumo sostenible de instrumentos de mercado. Intentando establecer cuáles serían estos instrumentos de mercado, que se pueden hacer, o todos los instrumentos, perdón, que tienen esta política identidad de producto, en este gráfico pueden ver cuáles son esos tres niveles. Es decir, hay unos requisitos mínimos obligatorios, requisitos legales obligatorios, que lo que persigue es que todos los productos que se comercialicen tengan un mínimo de comportamiento medioambiental. Sobre ese mínimo lo que se establecen son mecanismos que lo que permita es ya que el propio mercado funcione. Aquí ya no se van a establecer obligaciones de requisitos sobre los productos, pero sí que se van a establecer estándares en los cuales se permita distinguir aquellos productos que son mejores que otros, ya digo, siempre que hayan cumplido ese mínimo legal. Son instrumentos de evaluación y comparación, el más conocido hasta ahora ha sido el etiquetado de eficiencia energética, pero hay otros. Y luego los sistemas best-in-class, es decir, que es un sistema ya de premio, de reconocimiento de aquellos productos que son los mejores del mercado siempre que cumplen las determinadas características. El sistema más conocido son los sistemas de coetiquetado. Desde el punto de vista de cómo estos instrumentos se han ido poniendo en marcha desde el año 2000, desde el que se comenzó a trabajar en ámbitos de política de entrega de producto, podemos ver que en una primera etapa se establecieron los requisitos que eran del concepto monovector. Esto del monovector quiere decir que, bueno, se detectaba un problema concreto, la directiva ROS o la directiva de residuos, la necesidad de la restricción al uso de determinadas sustancias en aparatos eléctricos electrónicos llevaba esta filosofía, pero había un problema vinculado al uso de determinadas materias primas, se establece una legislación que prohíbe el uso de determinadas materias primas, es decir, un concepto que solamente hablaba de sustancias, no tenía un concepto de ciclo de vida. El siguiente paso fue empezar a trabajar en conceptos de ciclo de vida, ya no analizamos un tema concreto, sino vemos un poco la globalidad, nos vamos más allá de la propia actividad de la industria. Desde el punto de vista de instrumentos legales obligatorios, pues muy asociado a la directiva ROS, aparece la directiva WI, la directiva de RAES, de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, que ya no se centra en un aspecto vinculado a la producción, a puertas adentro, sino que habla de cómo se gestionan los equipos en su fin de vida, es decir, se detecta que hay un problema en fin de vida y a partir de ahí se establece una legislación. En el año 2005 surge la directiva EUP, que su enfoque inicial estaba muy relacionado con otra etapa del ciclo de vida, en este caso la etapa de uso-utilización, atacaba aquellos productos que utilizan directamente energía y aunque su ámbito sí que era de ciclo de vida, se quedan en un concepto monovector, es decir, o hablábamos de residuos o hablábamos de energía. Empiezan a aparecer los primeros instrumentos de evaluación y comparación, el más conocido ya comentaba, el etiquetado de eficiencia energético. En este caso la obligación legal es simplemente de informar, lo que se hace es montar un mecanismo que permita que el consumidor pueda valorar, tenga un instrumento neutro de valoración sobre cuál es mejor o cuál es peor. No hay requisito legal, es un instrumento que empieza a funcionar desde el concepto de mercado. De forma paralela empiezan a aparecer también los desarrollos de huellas de carbono, incluso aparecen huellas de agua, huellas ecológicas, diferentes instrumentos complementarios que lo que también nos permiten es saber cuáles son las emisiones de CO2 en un concepto de ciclo de vida, que persiguen ser un instrumento de comparación y evaluación. Ya os digo, surgen todo este tipo de sistemas, con la directiva UP si empieza a aparecer el concepto de ciclo de vida en legislación y lo que son los sistemas de valoración, ya digo, hay algunos que sí que son obligatorios desde el punto de vista de que se implanta la obligatoriedad de utilizar ese sistema y en otro caso simplemente son voluntarios y unas empresas pueden optar a ellas o no. En el tercer bloque lo que vemos es que la directiva UP ya se convierte en directiva RP, ya hablamos y luego entraremos un poquito más a detalle pero sí que vamos a poder ver que aunque en la directiva UP los primeros reglamentos están muy centrados en temas de definición energética, como comentaba, una relación directa como un instrumento de lucha contra el cambio climático, dentro de la directiva RP los últimos reglamentos y las revisiones de nuevos reglamentos que se están llevando a cabo empiezan a atacar otra serie de aspectos no directamente relacionados con la energía, empiezan a aparecer aspectos globales, multivector dentro del concepto de ciclo de vida. Dentro de la parte de instrumentos de evaluación y comparación, esos que veíamos de eficiencia energética que solamente hablaban también de energía, empiezan a aparecer y se empiezan a desarrollar las declaraciones ambientales de producto, los sistemas de EPDs en los cuales es multivector, digamos que se considera que es un instrumento de comparación que lo que permite es poder ver los principales aspectos ambientales en función de la categoría de producto que se esté desarrollando. Sí que es cierto que el sistema de declaraciones ambientales de producto hoy por hoy está más centrado en lo que se llaman business to business, relaciones comerciales entre empresas, porque todavía el grado de dificultad que entraña la interpretación de sus resultados pues no está al alcance de un ciudadano cualquiera. Pero digamos que es un instrumento ya complementario que permite ya la comparación en otra serie de tipologías de productos y además con un enfoque multivector. Y por último, ya se habían empezado a desarrollar, están los sistemas ya de best in class plenamente asentados, asentados a las etiquetas ecológicas de múltiple criterio. Aquí sí que es verdad que inicialmente también hubo, los primeros sistemas de best in class estaban vinculados a un aspecto multivector como puede ser en el GSTAR, volvamos a lo mismo, es decir, era un instrumento que reconocía el mejor, los equipos con mejor eficiencia energética durante su fase de uso, solamente tenían ese aspecto, a etiquetas como pues la etiqueta ecológica europea que ya cubre toda la serie de aspectos. De igual forma pues hay ahora mismo ya diferentes sistemas operando en el mercado sobre declaraciones ambientales de producto, pues desde el sistema internacional EPD, que probablemente es el más antiguo y el más asentado a nivel europeo, pero que también aquí en España pues está el sistema global EPD desarrollado por AENOR, que tenemos ya diferentes sistemas de declaraciones ambientales de producto. Esta es un poco la situación en la que nos encontramos a día de hoy, lo que sí que es cierto es que si se ve cuál es la situación en la que nos encontramos, cada uno de estos instrumentos, aunque tiene una coherencia entre todos ellos, la forma en la que se están desarrollando y se están actualizando los mecanismos que rigen su funcionamiento son diferentes y por tanto hay relativas, importantes quejas dentro de lo que es la Comisión Europea sobre la falta de coordinación entre los instrumentos. ¿Esto qué quiere decir? Puede haber una categoría afectada por la directiva ERP que tiene una serie de criterios fijados en un determinado mecanismo. Tenemos en otro extremo una categoría que también de esa misma categoría de producto que tiene criterios en el marco de la etiqueta ecológica europea, cuyos criterios se han establecido en base a otro mecanismo, con lo cual puede haber una discrepancia sobre qué cosas se están pidiendo, cómo se está volando esa información y en medio están los sistemas de información o las declaraciones ambientales de producto que piden dar información sobre determinados criterios y no siempre son otra vez los mismos mecanismos, con lo cual obviamente se genera una confusión desde el punto de vista de una empresa que obviamente la parte de ERP y luego solamente entramos al debate en ese aspecto es obligatorio, es decir, eso hay que cumplirlo, pero la idea es que ya que tienes que dar respuesta a esa serie de criterios te permita poder dar respuesta a los otros sistemas y el hecho de que haya una confusión y una diferencia en los mecanismos y en cómo se desarrollan los criterios para unos y otros pues está generando problemáticas. Es un poco lo que ha llevado a la Comisión Europea y esto venía también de un recorrido antiguo, Europa tenía sistemas como la etiqueta de eficiencia energética, que era un sistema de valoración, tenía etiquetas ecológicas y lo que le faltaba eran otros mecanismos principalmente vinculados a temas de CO2 y del CO2 empezó una reclamación a la Dirección General de Medio Ambiente dentro de la Comisión Europea para establecer un mecanismo europeo armonizado en relación a huellas de carbono. Eso lo que llevó es a tener un profundo debate sobre si era mejor huella de carbono, huella ecológica, todos los mecanismos de huellas que se estaban desarrollando en ese momento y finalmente la Comisión Europea ha optado por desarrollar un mecanismo de huella ambiental. Esto de una huella ambiental no deja de ser algo muy parecido a lo que hasta ahora han sido las declaraciones ambientales de producto, que es un sistema que lo que permita es comparar productos, comparar productos desde el punto de vista de tener en consideración todos los aspectos ambientales y todos los impactos ambientales, todas las categorías de impacto ambiental asociadas a ese producto, por lo lo tanto parte de la huella ambiental será la huella de carbono pero será una subparte dentro de un instrumento global y no se quiere desarrollar uno específico por cada una de las categorías de impacto ambiental y lo que sí que se está planteando y de hecho este proyecto se acaba de desarrollar y se acaba de poner en marcha pues este pasado mes de octubre, realmente cuando yo estábamos haciendo las transparencias quise poner octubre para no poner en noviembre porque realmente los proyectos arrancan ahora en el 4 de noviembre es cuando van a arrancar el desarrollo de los primeros pilotajes. ¿En qué estamos por tanto? Es decir, Europa ha desarrollado ya las bases metodológicas para establecer un sistema de comparación entre productos y que pueda ser aplicable a cualquier categoría de producto y además con un enfoque también en que no solamente sea de business to business sino también de business to consumer, es decir, no solamente productos que son de consumo industrial sino también productos que son de consumo ciudadano y lo que se está buscando es que esa metodología sirva de base para todo el conjunto de instrumentos, es decir, con esa misma metodología se van a identificar cuáles son los principales aspectos ambientales de un producto, se mirará cuál es el grado de implicación tecnológica que tiene la solución de esos principales aspectos ambientales del producto y esos criterios se bajarán como futuros reglamentos de la directiva ERP. De la misma forma, ese mismo estudio va a servir también para ver qué es lo máximo que se puede hacer y aquello que se puede hacer, que sea lo máximo que se puede hacer y que tenga todavía una presencia pequeña dentro del mercado, será lo que constituya la base de los futuros reglamentos de etiqueta ecológica europea. El proyecto es precisamente, por tanto, establecer una coherencia entre todos los instrumentos. A su vez, este sistema, si todo va bien, es el que pretende sustituir el certificado de eficiencia energética, hasta ahora lo que, y es una cosa que, bueno, desde el punto de vista industrial ya probablemente todos ustedes conozcan, la eficiencia energética era un aspecto que desde el punto de vista del diseño no estaba muy bien controlado a mediados de los años 90, cuando se empiezan a desarrollar, y por tanto, en el momento en el que se obliga y se convierte en un instrumento de mercado, y por tanto, pues, siempre suelo decir, en el momento en el que mi madre es capaz de ir a comprarse un frigorífico y ve que una A es mejor que una C, aunque no sepa muy bien cómo, y por tanto, pues, empieza a haber una relación entre ventas y eficiencia energética, se empieza a optimizar mucho ese parámetro. En estos momentos, en base a los últimos estudios, se está viendo que ya no se están consiguiendo grandes mejoras desde el punto de vista de nuevos productos con mejores eficiencias energéticas. De alguna forma, desde el punto de vista del diseño, ese parámetro ya está controlado, con lo cual, realmente, está dejando de aportar valor. Ya están viendo cómo, además, se están intentando subdividir las A, si ahora ya plus, 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 y estas cosas, y es porque, precisamente, pues, los rangos de mejora, o sea, cada vez se tienen que hacer más pequeños para que se pueda conseguir un reparto entre diferentes categorías. El esquema, por tanto, es pasar de un etiquetado que es monovectorial, que solamente tiene en cuenta la parte de eficiencia energética, a uno que sea multivectorial. El sistema será muy parecido, es decir, este dibujo que ven ahí no lo hemos inventado nosotros, sino que forma parte de uno de los borradores con los que se está trabajando a nivel de la Unión Europea, en el que pueden ver que el futuro pasará por un sistema de letras que detrás no haya solamente temas de eficiencia energética, sino que tenga en cuenta todas las categorías de impacto ambiental. Y, como pueden ver, luego tendrá más abajo valores ya específicos por cada una de las principales categorías de impacto ambiental. Una de ellas será cambio climático, otra de ellas puede ser temas de contaminación al aire, o temas de contaminación al agua, temas de huella de carbono, es decir, se está todavía en discusión de cuáles serán los subíndices. Para que se hagan una idea, y esto es lo que siempre nos suelen contar en Bruselas, el esquema sería algo muy similar a lo que en este momento se puede ver en los productos de alimentación con el tema de los valores nutricionales, es decir, hay un valor global que es esto de las kilocalorías, y luego pueden ver que ponen ahí que si grasas, que si lípidos, que si no sé qué. El esquema sería llevar un mecanismo similar desde el punto de vista de lo que es la información ambiental asociada a los productos. Un gran valor que aporta cuál es su impacto ambiental, su huella ambiental total, y luego una serie de subvalores que informen sobre cuál es su relación en función de determinadas categorías de impacto. Este es un proceso lento, como bien les digo, la metodología ya está desarrollada, está trazada y es coherente con los diferentes proyectos de desarrollo de análisis de ciclo de vida, tanto desarrollado a nivel de Naciones Unidas como a nivel de la plataforma europea de análisis de ciclo de vida. Ahora se van a empezar a establecer reglas por categoría de producto. Y algo que es importante y que funciona de la misma forma en las EPDs que aquí es, y pasa lo mismo en la ERP, es se van a definir cómo pasar esa información en base a cada una de las categorías de producto que cubra. Al final hay una especificidad en función de cuáles son las normas que tiene cada producto. Ahora mismo lo que están es empezando a desarrollar las reglas de categoría de producto para las primeras 17 categorías de producto que han sido seleccionadas. El año que viene, a comienzos de 2014, se van a seleccionar otras 10 categorías adicionales, en este caso específicas, a productos de alimentación. Las que han sido hasta ahora son a productos no vinculados ni con alimentación, ni con temas de bebidas. Luego habrá 10 complementaradas porque la idea es que sirva tanto para productos de alimentación como para productos o bienes normales, industriales. ¿El esquema cuál es? Hay tres años de desarrollo de todo este proceso y se espera que a partir de 2016 se puedan establecer los mecanismos normativos que sustituyan a todos los instrumentos que ahora están vigentes. Con lo cual el esquema sería que todo esto entrara en vigor a partir del año 2020. Y el esquema ya les digo es este. A través de una metodología conjunta en la que ya están participando la Dirección General de Mediamento y la Dirección General de Industria dentro de lo que es la Comisión Europea, se establecen los criterios metodológicos de qué hay, qué es lo más impactante, qué se puede desarrollar y luego lo que se hace es reportar a los otros sistemas. Un tema de mínimos legales en base a ese estudio y otro un tema de máximos posibles para aquellos productos que pueden tener un premio, un distintivo que permita. Y en sí mismo ese instrumento que sirva para poder establecer mecanismos de comparación. No está decidido y se tendrá que discutir más adelante si este mecanismo de comparación acabará siendo obligatorio o no lo va a acabar siendo obligatorio. Digamos que inicialmente se va a permitir que este instrumento sea voluntario pero es más que probable que al menos en todas las categorías en las que ya están afectadas por el reglamento de etiqueta de deficiencia energética al menos se sustituya directamente por este y probablemente se vaya ampliando al resto de categorías de productos. Y en todo esto, y con esto ya finalizo, ¿cuál es la relación que todo esto tiene con el codiseño? Porque históricamente siempre ha habido una confusión porque si vemos un poco cuál era la definición de la directiva EUP, en su versión inglesa era la directiva de codiseño de productos que utiliza energía, aunque luego en los reales decretos se tradujo como directiva de diseño ecológico, sí que es cierto que una vinculación directa, pero desde el punto de vista de cómo desde IUE venimos trabajando en ámbitos de codiseño, consideramos que la directiva repete una vinculación directa en base a todo lo que he dicho, con producto, pero establece unos requisitos mínimos legales. Cuando nosotros hablamos de codiseño siempre hablamos de aquello que se puede hacer para ir más allá del cumplimiento legal, es decir, cómo lo que nos permite el codiseño es tener una metodología interna que nos permita saber dónde están los principales problemas, independientemente de que la directiva RP te va a decir, usted haga esto, una metodología de codiseño te va a permitir tú saber dónde están tus principales problemas y tú ver cómo eso lo puedes ir implementando y mejorando tu producto, más allá de lo que es puramente los parámetros de exigencia legal. El concepto, por tanto, del codiseño es trabajar en este segundo ámbito, es decir, en el ámbito de instrumentos de mercado, en el ámbito de cómo tú puedes posicionar tu producto como un producto con un comportamiento medioambiental mejor que el mínimo legal. Por tanto, siempre estableceremos la nueva distinción, si la directiva RP, requisitos mínimos legales obligatorios, comunes para todos, en el ámbito de codiseño, cómo podemos utilizar el ecodiseño para diferenciarnos del resto, demostrando que nuestro comportamiento es mejor que ese mínimo que establece la legislación. Este es un poco el ámbito que quería comentar, como siempre me he pasado el tiempo, así que cualquier comentario, pues, luego ponemos un turno de preguntas y podremos responder a las preguntas. Es que es Ricasco. Gracias. 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 Gracias.